¿Qué pasa entre ustedes? Yo sinceramente no le entiendo. ¿Por qué empieza la discusión entre Jean Paul y Mario Hart? ¿Qué tiene que ver este...? Pero Jean Paul, tú te vas a empezar a pelear con el capitán del equipo verde, vas a empezar a gritar, él te va a responder y nadie entiende absolutamente nada. Yo no tengo nada que hablar con él. Mi capitán es Mario y con quien tengo que hablar es con él. Él se ha metido, se pone a insultar, es un tema de Mario. Si es tu manera de comunicarte insultando, es tu tema. Pero que sea la última vez que me insultas. Señor, un ratito, sin amenazas acá. Sin amenazas acá, señor. Se calman. Está totalmente equivocado. Cálmense. Se calman los dos en este momento. Señor Hart, mantenga la calma. Bueno, que se pelean atrás, yo no me voy a prestar para la fiesta. Pelecen, si quieren, sigan, sigan peleándose. Señor Santa María, más respeto. Sigan peleándose. No hay nada más que hablar. El señor capitán del equipo rojo está sentenciado. Hay una competencia todavía, así que si quieren compiten. Si no, es su problema. Ya veremos. Con eso nos ponemos en payasadas acá y se acabó. Ven, oye, pasé en payasadas. Oiga, caballero, ahí voy. ¿Qué le pasa? No entiendo. O sea, si quieren pelear, peleen. No tengo ningún problema. Como dice usted, señor, si se le da el turno a un equipo, el otro reclama. Y nunca están de acuerdo. Por algo, de verdad, es una... Bueno, ya está, puto. Oye, vamos a la siguiente competencia. Siguiente competidor, señor. Van a parar o...